Hola, soy Karen Miguel. En este video voy a mostrarte cómo hacer este tiburón blanco de plastilina. ¡Comenzamos! Los materiales que vamos a necesitar son plastilina de color azul marino, blanca, rosa y negra. Primero con la plastilina de color azul marino vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Aletas más chiquitas que sean así y las vamos a pegar. Y así tiene que quedar. Ahora vamos a trabajar con su rostro. Vamos a echar un poco de plastilina hacia atrás, de esta manera, para que le formamos su boca. Voy a hacer unas hendiduras, aquí para que más adelante coloque sus ojos. Aquí voy a hacer con un palillo una portada que será su boca. Si tiene que quedar. Ahora, por ahora vamos a alisarte. Gracias. 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 Ahora, para que los dientes se distingan, aquí hice una hendidura en línea en donde voy a poner... Gracias. Gracias. Gracias.